¿Cómo reiniciar el reloj biológico? Un estudio internacional, liderado por investigadores de la Universidad McGill y Concordia en Vancouver, Canadá, ha reportado que el reloj biológico se puede reinicializar cuando un fosfato se combina con una proteína clave en el cerebro. Este proceso, conocido como fosforilación, es desencadenado por la luz. La luz estimula la síntesis de proteínas específicas conocidas como PER, las cuales juegan un papel fundamental en el reajuste del reloj, por lo tanto sincronizan su ritmo con ciclos diarios del entorno. La investigación es la primera en revelar el mecanismo que explica la forma en que la luz regula la síntesis de PER en el cerebro, y cómo esto afecta la función del ritmo circadiano.